En consonancia con lo que estábamos escuchando, tenemos en línea telefónica a María Susana de Grasso, Presidenta de Avesit. Una vez más, bienvenida. María Susana, gracias por estar con nosotros en compañía. Hola, muchísimas gracias. Pues más bien que te las doy yo por permitirme, puedes penetrar hoy en tu audiencia. Oye, estoy súper contenta porque yo recuerdo que uno de los primeros contactos que tuve con Avesit, lo tuve en la universidad, ustedes me permitieron, para mí fue un orgullo poder trabajar con ustedes durante mi proceso de grado y de hecho al final cuando me tocó hacer diferentes labores dentro de mi carrera de comunicación, lo hice con Avesit y los recuerdo también, además las tantas cosas que me enseñaron, fue tan bonito y de hecho ahí conocí a Orlando que es uno de los campeones medallistas olímpicos que tenemos ahora llenándonos de orgullo, pero bueno, ahora y siempre. Así que una vez más, gracias. Cuéntenos un poquito hoy que estamos celebrando la diversidad, que estamos celebrando nuestras diferencias que nos hacen cada vez más únicos, hermosos e importantes. Ustedes están llevando a cabo un reto, además del reto que logran todos los días, que es sacar adelante Avesit. Eso es correcto, sí. Como bien dices, bueno, ya nosotros tenemos 27 años al servicio de las personas con síndrome de Down y a lo largo de todo este tiempo hemos creado diversos programas que cubren todas las necesidades en las etapas de las personas con síndrome de Down, desde que nacen hasta lo que es la edad adulta, ya los programas han entrado con apoyo, de hecho pues todos, para todos es evidente que las personas con síndrome de Down tienen hoy en día mucho más exposición, antiguamente era lo que se llamaban casi que los niños del desván, hoy en día los ves trabajando y trabajando en distintas cosas, mira, los ves desde en aerolíneas, en laboratorios, en el área bancaria, en muchas oficinas, en farmacias, ejecutando distintas labores, cada quien pues a su manera, pero siempre convirtiéndose en personas útiles a la comunidad y eso es lo más importante. Todos tenemos un rol dentro de la comunidad. Además que cada uno de los roles que podemos cumplir son igualmente necesarios, importantes y que deben cubrirse. Hoy en día, ¿cuántas personas hacen vida en Avesid? ¿A cuántas personas, y hablo en general, pueden llegar? Porque en principio, cuando no nos ha tocado, cuando no hemos tenido la suerte de conocer o de tener un familiar con síndrome de Down, tal vez no tenemos mucho conocimiento de lo que esto significa. Muchas personas, como tú bien has dicho, en el pasado, pues hasta han permanecido dentro de casa, no han tenido la posibilidad, por desconocimiento, de desarrollarse plenamente como hoy en día es posible gracias a la herramienta de la comunicación. Entonces, hay que entender que parte de las campañas y de los objetivos de Avesid y de fundaciones como ustedes también trabajan, es concientizar a las personas de que cualquier dificultad, cualquier diferencia, cualquier condición que pueda tener una persona con síndrome de Down o un familiar, no es limitante. Entonces, la educación en principio, ¿no? Lo que ustedes promueven y cómo hacen para llegar a las personas, no solamente con síndrome de Down, sino familiares que deban aprender un poco más a que estas diferencias no son limitantes. Fíjate, sí. Efectivamente, la primera pregunta que me hacías, ¿cuántas personas en este momento está respondiendo a Avesid? Mira, yo no te podría dar un número determinado, sería más fácil que te lo dieran nuestros especialistas, porque nosotros tenemos distintos programas para distintas edades y darte yo un número sería una barbaridad. Pero sí te sé decir que es un número bien importante, bien interesante esa cifra, y que a lo largo de este tiempo la función de Avesid ha sido no solamente dentro de nuestra sede, sino también viene mucha gente del interior que se lleva los programas de trabajo que cada especialista le da, le entrena, y las personas vienen a lo que es re-evaluación cada mes. Por eso es que es difícil determinarte la cifra, una cifra exacta de las personas que nosotros atendimos. Y sí, nosotros, acuérdate que nacimos con un pilar fundamental, que fue todo lo que es la educación, el empoderamiento de las familias y el empoderamiento de los profesionales, porque esa fue nuestra idea inicial, de manera de que pudieran atender a nuestros hijos, fuera en Caracas, fuera en Maracay, fuera en Santa Elena de Guayrén, en todas las partes del territorio nacional, que si te tenías que mudado, bueno, niños con síndrome de edad aún nacen en todas partes. Posteriormente a eso, nosotros fuimos creando programas de atención ya directamente a la población, y sí, siempre fundamentado en lo que es la parte de educación. Inclusive contamos con un servicio que es un centro de documentación, que está abierto al público, donde todos los interesados en el tema pueden ir a consultar distintas áreas médicas, psicológicas, psicopedagógicas, etcétera, sobre el síndrome de edad. Y también hoy en día estamos atendiendo porque los programas han resultado muy eficientes y han servido también para personas con otro tipo de discapacidades. Muy bien, estamos escuchando a María Susana de Gracio, quien es presidenta de ABCID, esta fundación que ya tiene 27 años, como escuchábamos. Después de 27 años, María Susana, ¿cómo podrías resumir este camino? Cuando hablábamos que en principio, hacía muchos años, había muchísimo desconocimiento y tal vez no había una plataforma plena para que las personas con cualquier tipo de discapacidad, ni específicamente con las personas con la condición del síndrome de edad, pudiesen desarrollarse plenamente. Hoy que han pasado 27 años, creo que hay muchas diferencias que puedes resaltar en este largo camino, ¿no? Sí, efectivamente, todo este tiempo que hemos ido recorriendo juntos, y te digo juntos porque nosotros también hemos ido aprendiendo mucho de las personas con síndrome de edad para poderle dar una respuesta a sus necesidades, han habido muchos logros. Claro que estamos claros de que falta todavía mucho por hacer, pero necesitamos, como dice nuestro lema, que nadie se quede atrás de la colaboración de todos para que estas cosas puedan darse. Nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo importante desde hace 27 años. Las personas con discapacidad intelectual, con síndrome de edad, anteriormente no las veías incluidas en los colegios, aun cuando falta mucho que hacer en ese sentido, pero existen personas con síndrome de edad que están incluidas dentro de la escuela regular porque hoy en día se conoce que las personas con sus debidos apoyos pueden ingresar a la escuela regular. La gente tiene que tomar en cuenta el hecho de que cada niño que asiste a una escuela está a su vez respaldado por un equipo multidisciplinario que hace posible que ese niño pueda desarrollarse de una manera natural dentro de la escuela regular. Por ejemplo, en el área también de inclusión laboral han habido también avances bien importantes porque en día ves cada vez más personas incluidas haciendo, como te decía anteriormente, muchas cosas dentro de la sociedad. Las organizaciones, lo que es el movimiento asociativo, hemos venido haciendo verdaderos esfuerzos para concientizar también en el área de salud, dar a conocer las investigaciones que se hacen en el mundo a nivel de salud. Ya existen programas de salud específicos para personas con síndrome de edad que aquí nosotros en Venezuela, en Avesis particularmente, contamos con ellos, aparte de que nosotros trabajamos con una red de apoyo médico que ha entendido la nobleza de la obra y que se han plegado también a la atención de las personas con síndrome de edad desde el punto de vista médico. También en el área educativa, casualmente hoy estamos haciendo el lanzamiento de una página web con contenidos accesibles específicos para personas con necesidad intelectual que se llama Educarte. ¡Qué bueno! Sí, que aprovecho de decirte que se ingresa a través de la página de Avesis directamente vas a ver el banner y como te decía, tiene contenidos accesibles. O sea, se está trabajando en muchas cosas, porque cuando te hablo de contenidos accesibles es para que la persona con síndrome de edad tampoco se quede aparte de la tecnología, de la tecnología de la información y pueda acceder también a lo que es la educación y la cultura. En esta página nosotros hablamos de temas sobre salud, sobre ciencias, biología, historia, etcétera, pero en un lenguaje muy sencillo y dispuesto de una manera visual tan sencilla que inclusive tiene audio y tiene video y la persona puede por alguno de sus canales ir aprendiendo. El que no lee pues lo puede escuchar porque tiene audio o puede ver un video. María Susana, recuérdanos la página de Avesis. Para que entonces las personas que estén escuchando tengan acceso a esa página, a esa plataforma Educarte y también para que tengan acceso directo a ustedes y cómo contactarlos. Claro que sí, pues como muchísimo gusto, yo estoy segura que, y nos encantaría además que la gente nos escribiera a través de Educarte o a través de contactos Avesis, qué le parece la página, cuáles son los temas de interés que le gustaría desarrollar, porque nosotros estamos abiertos a los aportes que nos haga la comunidad y bueno, no todo está dicho sobre este tema, entonces nos gusta mucho retroalimentarnos con lo que nos puedan decir. Susana, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo e imagino que tendrás hoy también entonces tus medias de colores diferentes. Sí, por supuesto. Atendiendo el reto. Así es, no solamente medias diferentes, sino zapatos diferentes. No solamente ya los muchachos han llegado también a Avesis y hemos ido publicando fotos en Instagram de cómo han ido llegando con sus medias, el entusiasmo, inclusive particularmente en el caso de la empresa donde trabaja mi hija, todo el personal fue con medias diferentes, se tomaron fotos, se divirtieron muchísimo porque además, fíjate, a pesar de todo lo que lo divulgamos, había gente que no sabía que el síndrome de Down se celebra con medias distintas, medias de pareja. Fíjate. Entonces eso le pareció divertidísimo, lo máximo, y bueno, no sabes cómo han sido las celebraciones. Hashtag, arroba, hashtag, perdón, T21 Challenge, ¿no? Sí. Bueno, yo traje mis medias también distintas, ahora me tomo una foto y te la mando. Ay, me parece tan ganojo y las vamos a publicar. Muy bien, mi María Susana, un placer y un abrazo. www.avecit.net Eso es correcto, ¿no? Muchísimas gracias más bien a ti por permitirnos compartir con ustedes este rato. Gracias. Estábamos escuchando a María Susana de Grasso, quien es presidenta de AVECID, esta fundación con 27 años ya de camino recorrido.